aquí compartiendo ubicaciones no vaya a ser que con la orientación que tengo me pierda no así vamos estando todo el rato contactados y conectados para grabar para avituallar señores no es que tenga cara de reventado por lo de ayer es que nací así bueno 280 kilómetros de bici día 2 del doble ultraman por la hela vamos para allá vas bé o qué fija bé sí no ¿fins on vols tirar? tirarem fins a Blanes i de Blanes cap a Tordera 35 kilómetros vamos a media de 33 dándole bien tal estamos teniendo algunos jaleos con la con la tija que poco a poco se va bajando con lo cual estamos haciendo un invento aprovechamos para comer un poquito para darle un poco de cerita y a seguir avanzando vamos muy bien patas vamos muy bien se nota el viento esperemos que no vaya más y que se conserve así y hay que ir avanzando kilómetros que si no se hará muy largo en la mitad de esto si vamos a la mitad de aquí no se puede bajar con el minutos así y te vayas preguntando, ¿vale? más o menos, ¿de acuerdo? ¡vamos! ¡Avanza! 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 Llevamos ciento cincuenta y pico kilómetros, casi ciento sesenta, y ahora es el... Acedo me ha preguntado si le podía untar. Entonces digo, pues vamos para allá. No, no, aquí... Esto es muy importante, tener buenos compañeros, pero esto ni los buenos compañeros. Tú, Michelangelo, ¿te acuerdas en la primera Titan que después del día uno grabé un vídeo y salía Estalella en la jaima mirándome los apósitos del culo? Subimos el vídeo y su mujer le pegó una bronca diciendo ahora era un momento aquí bonito y tal y tú siempre tienes que estar ahí haciendo el payaso. Y claro, yo le estaba enseñando el vídeo a tus hijos y tus hijos ya han visto el padre mirándole el culo a otro hombre. ¡Estallido, Jorge Estalella! Pídele disculpas a tu mujer. Ya sabes que... Pero que, o sea, hubo vaselina, pero nada más. Vale, de hecho que así viene, de hecho que así viene. No te lo enganches. Corre, apropad, apropad, apropad. Venga, vale. Olven, tío. Me van para bien. Es un paraviento. el para vientos este no es elástico y el tuyo es que es una talla ajustada se me enganchaban los hombros y no me podía acoplar y me lo he tenido que quitar porque no me daba para ir acoplado porque se apretaba aquí del puto hombro este de las pajas entonces esto es de hacer tantas pajas con la mano cambiada que ya sabéis que cuando las haces a mano cambiada te piensas que te lo está haciendo otro vamos 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 yo creo que vamos a intentar hacer un bucle aquí para descontar algunos kilómetros entre la rotonda de premia a montgat vamos a ver qué tal está aquí de tráfico venga va vamos para allá chat vamos para allá 240 kilómetros nos faltan 40 venga va vamos vamos 40 más 40 kilómetros a 12 a a a a a a ¡Vamos, equipo! ¡Uuuuh! ¡Hostia santa! ¡Inchúfalo, insúfalo! Doscientos ochenta coma uno, nueve horas y dieciséis, treinta con dos, vale. Aquí, pausa y guardar recorrido. Venga. Vale, esperad que esté guardado. Cargando recorrido. Vale, listo, creo que ya está. ¡Uuuuh! ¿Para dónde, tío? ¡Uuuuh! 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 Tienes quejar y luego no decir, ah, mira, pues que luego nos lleva de puta madre. Pero así somos los ciclistas. Así que... ¡Uuuuh! Lo que pasa que es verdad que lo que te venía a favor no te compensaba lo jodido que llegabas a estar cuando venía en contra, que tenías que dejarte la puta vida para lograr ponerte a veintinueve, veintiocho, treinta. Pero bueno, eh... Lo hemos logrado. Esto del viento me recuerda mucho a una cosa que me decía Juan Carlos, que de los primeros días que hablábamos me decía el tío... Dice, yo... Le decía, ¿tú crees que mereces tener Ela? Y su respuesta era, yo creo que no he hecho nada para tener Ela, pero del mismo modo yo creo que no había hecho nada para tener el talento para ser portero del Barça. O para que Guardiola me eligiera de entrenador de porteros. O para que Luis Enrique me eligiera de segundo entrenador. O para que mi mujer me eligiera. Entonces, así como no me he preguntado qué he hecho para merecer todas las cosas buenas o brutales o incluso a veces inmerecidas que me han pasado en la vida. ¿Por qué me voy a preguntar ahora? ¿Por qué la Lotería de la Vida me ha dicho que ahora tocaba esto? Así que toque lo que toque. Tengas las cartas que tengas, estén marcadas o no. Te estén o no haciendo trampas. Guárdate siempre un as en la manga que sea el de una puta sonrisa para enterrarlo todo.